A ver, deja trabas a cierta ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte Hasta distante intentaré por olvidarte ¿Por qué es imposible nuestro amor? ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma este dolor? Ay, chiquitito, ya no te hagas güey Tal vez el cruel destino nos condena Mi viente, que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Ay, chiquitito, ya no te hagas güey ¿Cómo logro Jazz? ¿Por qué, 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 quita Que, qué, 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 qué Leclusor Oye, bárить